¿Qué es la Superintendencia Nacional de Salud? Para cumplir con estos objetivos, desde nuestra entidad desde hace varios años, hemos adoptado varias políticas en materia ambiental que nos permiten generar esa responsabilidad social y la sostenibilidad de nuestro ambiente, con unos alineamientos que han sido claros, específicos para la reducción de nuestros consumos y las emisiones de gases a efecto invernadero. Por eso quiero invitarlos hoy en nuestro Día Ambiental para que tengan una participación activa, para que se sumen a todas esas actividades que se han preparado, que se han programado, que involucran a cada uno de los funcionarios, que en última somos los responsables de tener un país y un mundo sostenible. Así que no tenemos otra opción que movilizarnos a esa Feria de Productos de Sostenibilidad y quiero que cada uno de ustedes participe en esas actividades experienciales, lúdicas que se han programado a lo largo de ese día que vamos a tener del Día Ambiental. Este evento se realizará en el Auditorio Central de nosotros y trabajaremos todo ese día en producir un ambiente sostenible para todos los colombianos. Hoy es un día muy especial. Las metas propuestas y el compromiso con la gestión ambiental de la entidad está avanzando y se están viendo sus frutos. Conmemoramos nuestra segunda edición del Día Ambiental y esperamos que en cada edición hayan propuestas nuevas para poder fortalecer el sistema de gestión ambiental de la Superintendencia Nacional de Salud. Con dedicación y amor preparamos varias actividades para fortalecer nuestros hábitos en materia ambiental y que estos puedan ser implementados tanto en la oficina como en el hogar y podamos lograr buenas prácticas ambientales. Esto está orientado a mitigar el impacto negativo hacia nuestro medio ambiente. Sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida y agradecerles de antemano su participación en esta fecha tan importante y conmemorativa para la Superintendencia Nacional de Salud.